Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X News? Comenzamos con las noticias de hoy. Un individuo resultó herido de bala en la madrugada de hoy en la discoteca Dancers Club, ubicada en la carretera PR 132 de Ponce. Según la investigación preliminar realizada por agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito el precinto Ponce Oeste, el incidente fue reportado alrededor de las 4 y 3 de la madrugada e involucró a un hombre de 34 años quien vive en Ponce. El herido fue rápidamente trasladado a un hospital local donde fue atendido por un médico de guardia. El diagnóstico reveló una herida de bala en el abdomen bajo con salida al muslo derecho. Afortunadamente su condición es estable. El agente Gilberto Vélez lideró la investigación inicial con la colaboración del agente Mangual de Servicios Técnicos. El caso ha sido referido a la división de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Ponce, quienes continuarán con las indagaciones. Se sigue investigando el caso. Preocupante desaparición de un joven en Caguas. Las autoridades y familiares buscan con urgencia a Joshua Cabrera Trowell, de 29 años, quien está desaparecido desde la noche del martes en Caguas. El mismo estaba padeciendo una depresión desde hace años. Su madre reveló que le expresó su intención de no volver a verla antes de morir. Vestía una camisa y sudadera gris cuando fue visto por última vez, midiendo unos 5 o 6 de estatura y pesando 180 libras. El mismo tiene tez blanca, es delgado y sus ojos son marrones claros. La preocupación aumenta debido a que no se ha presentado en su trabajo, donde es supervisor en el almacén de GKM en Caguas, desde su desaparición. Familiares lo han buscado en áreas de Guabate y la costa de Aguas Buenas, lugares donde solía despejar su mente. Su madre encontró su celular en un zafacón. Cualquier información sobre su paradero es crucial y se insta al público a colaborar con las autoridades locales. Se sigue investigando el caso. Ataque con machete a un paramédico en Morobis. En un incidente impactante, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una agresión agravada en la madrugada de hoy en el sector Gotay del barrio Unibón, en Morobis. Un individuo de 61 años solicitó los servicios de emergencias médicas, pero al llegar los paramédicos a su residencia sin previo aviso, atacó a uno de los paramédicos con un machete en el área de la cara. La víctima fue trasladada al hospital Doctor Center en Manatí y luego referida al centro médico de Río Piedras en condición de cuidado. El agresor fue arrestado por este incidente. El agente Luis Larregui Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Carlos Méndez Manzano, del distrito de Morobis, investigaron preliminarmente y remitieron el caso a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes continuarán con la investigación junto al fiscal de turno. Se sigue investigando el caso. Incautan invernadero de marihuana en Yauco. En una operación coordinada por agentes de la división de drogas de Ponce y la unidad K9 llevaron a cabo un registro y allanamiento en una residencia en el barrio Río Prieto de Yauco. El resultado fue significativo, ya que se descubrió un invernadero con 208 plantas de marihuana de diversas dimensiones. Además, las autoridades confiscaron tres bolsas de cocaína, seis municiones calibre .357 y un equipo utilizado para el cultivo de droga. Es importante destacar que durante el procedimiento dirigido por el agente Alexander Pavón Rodríguez, no se encontraban personas en la residencia. La investigación de este caso estuvo a cargo del agente Samer Collazo Pérez. La orden de registro y allanamiento fue consultada por la fiscal Annette Esteves Serrano y expedida por el juez Ángel Candelario Caliz, subrayando la colaboración interinstitucional en la lucha contra el tráfico de drogas. Se sigue investigando el caso. Dos detenidos y evidencia incautada en un operativo en Naranjito. Agentes de la División de Drogas Metropolitana, en consonancia con las iniciativas del Plan 100 x 35, llevaron a cabo una intervención en el sector El Cerro, en Naranjito, donde resultó con el arresto de dos individuos, uno de 40 años y otro de 30. La operación derivada de una vigilancia condujo a la incautación de 1,528 dólares en efectivo, 62 decks de heroína, 23 copos de marihuana, 3 cigarrillos de marihuana, 24 cápsulas de crack, 8 bolsas de marihuana y 33 bolsas de cocaína. Los detenidos aguardan posibles cargos que podrían ser radicados en el día de hoy. Este operativo refleja el compromiso continuo de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas en la región. Se sigue investigando el caso. Arrestan a otro sujeto por drogas, un joven de juncos en Caguas. Agentes del negociado de la policía de inteligencia y arrestos del área de Caguas llevaron a cabo una orden de arresto contra Michael Dennis Padilla, de 26 años y residente de Junco. La orden emitida por la jueza María del Rosario Rojas del Tribunal de Caguas implicaba una fianza de 200 mil dólares por violación al artículo 401 sobre la ley de sustancias controladas en Puerto Rico. Dennis Padilla compareció ante la jueza Ingrid Caro Kopp para la lectura de las advertencias. Al no poder prestar la fianza, fue fichado e ingresado a la cárcel de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar programada para el 17 de diciembre. El agente Edwin de Jesús, supervisado por los sargentos Carlos Claudio y Juan de Dios Quintero y el teniente Víctor Pérez estuvieron a cargo de esta operación. Se sigue investigando el caso. En una actualización del caso de La Diabla, quien mandó a matar a su pareja, el dominicano, a quien le decían el ministro, la Fiscalía de Carolina formuló cargos contra Heidi Michelle Marmolejo García, de 23 años, por su presunta participación en la planificación del ataque a tiros contra su expareja, Edgar Paul Tejeda García, conocido como el ministro, en la música urbana. Marmolejo García, alias La Diabla, enfrenta un juicio por la acusación de coordinar el asesinato y atentar contra la vida de Kelemi Angeli Cosme Feliciano, pareja del fallecido, en el momento del trágico incidente. Se sigue investigando el caso. Le erradican cargos a una persona en Utuado Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, perteneciente al precinto 173 de Utuado, concluyeron una investigación con la erradicación de cargos por violación al artículo 6.14, disparar o apuntar con un arma de fuego de la Ley 168 de Armas de Puerto Rico contra Kelvin Emil Maldonado Andújar, de 26 años, y quien vivía en Utuado. Según la pesquisa, el 15 de noviembre, en horas nocturnas, en la urbanización Jesús Lago, específicamente en el estacionamiento del parque de Pelota AA en Utuado, Maldonado Andújar, de manera hostil, exigió a la perjudicada que se bajara de un vehículo Hyundai Elantra negro del 2009. En un acto agresivo, apuntó con una pistola Glock 19, calibre 9 milímetro, para la cual poseía licencia. El caso fue consultado con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien ordenó la erradicación de cargos ante la jueza Huelda Rivera Soto, del tribunal de Utuado. Se encontró causa para su arresto y se fijó una fianza de 3 mil dólares, la cual fue pagada. Maldonado Andújar quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar. Se emitió una orden de protección a favor de la perjudicada. La investigación estuvo a cargo del agente Jaime Pizarro, adscrito al precinto 173 de Utuado. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. El Código de la Cámara 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 de la